Elon Musk enfrenta un nuevo desafío con Tesla, ya que los problemas parecen ser interminables. En esta ocasión el foco está en los modelos no vendidos, especialmente el Cybertruck. Se rumorea que cientos de estos vehículos están acumulados en un estacionamiento en Austin, Texas, sin encontrar comprador. Imágenes satelitales muestran estos estacionamientos llenos y las estadísticas indican que la población de automóviles solo ha crecido entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Según Yahoo Finance, las ganancias del primer trimestre de Tesla sugieren que la empresa ha producido más de lo que puede vender, marcando su primera caída en ventas desde 2020. El Cybertruck es uno de los lanzamientos más esperados de Tesla, también está entre los vehículos no vendidos. Pese a su innovador diseño, no ha alcanzado el nivel de ventas esperado, especialmente en América del Norte. Si el Cybertruck no logra despegar en el mercado, podría ser un código rojo para la compañía. En resumen, Tesla enfrenta una crisis de ventas mientras sigue produciendo más vehículos de los que puede vender.